Queridos amigos de Hola Mexicali, estamos aquí por el Puente Pando en un lugar que se llama La Pérgola Preparando todo para tener en vivo al grupazo La última orden Señor, pues muy contentos y muy agradecidos con ustedes Ya está llegando el equipo, las bocinas, la batería, etcétera, etcétera ¿Qué tenemos preparado para hoy el conciertazo de lujo? Ah, pues tenemos rolas nuevas, tenemos... Ambiente, mucho ambiente ¿Cómo te llamas tú, compañero? Pedro Serrano Mi queridísimo Suchito Así es, chicos, no se lo vayan a perder Ay, tiene su micro Ay, tengo mi micro, feliz Así es que no se lo vayan a perder 3.30 de la tarde con lo mejor cotorreo, el mejor ambiente y el mero, mero bailón, chacha Chachita Cortito Así es, bueno, pues estamos aquí, recuerde, tres grupos, nosotros lo esperamos Camilo Cortito Claro que sí, tenemos una cita Cumbias corridos de todo, va a ver hoy Nos vemos 3 y media de la tarde, en vivo Adiós, Edgards Nos vemos, Edgards Gracias I love you I love you Adiós, Edgards Adiós, Edgards